¿Cómo podemos recuperar la capacidad de asombro? Vamos a decir malas que está sucediendo en la familia, en la sociedad y sobre todo con respecto a la vida, que se ha truncado mucho la vida. Yo creo que vale la pena para recobrar esa sensibilidad, sobre todo caminar con la gente, estar con la gente. No tanto ser predicadores de escritorio, sino caminar, ver las personas y sobre todo practicando las obras de misericordia. Yo creo que pudiéramos recuperar esa capacidad de admiración o sensibilidad si nosotros estamos, convivimos, ayudamos a estas personas, sobre todo las que están sufriendo en este momento como producto de la violencia. Y la segunda pregunta es, ¿algunas estrategias, brevemente, para recuperar este sentido de familia? Vemos que también hay graves problemas de migración o mujeres que, dedicadas aún a su familia, pero tienen que trabajar, tienen que dejar solos a sus hijos. ¿Algunas estrategias breves necesarias? Bien, por ejemplo, todos estos problemas sociales que estamos viviendo, es por falta de programas en ese sentido social. Yo haría un llamamiento al gobierno, por ejemplo, la madre de familia, ¿por qué tiene que abandonar a los hijos? Porque él tiene que ir a buscar el pan de su familia, tiene que ir a buscar la educación, que hubiera otro sistema para ayudar más a estas madres solteras, o también tantos, como por ejemplo, guarderías, incluso guarderías católicas, donde a los niños se les transmitiera estos valores, este cariño que desgraciadamente los padres no les pueden brindar. Creo que el problema que tenemos es que nos ha fallado esta manera de cómo llenar esos huecos que la sociedad o que el gobierno nos va dejando, y que a veces el hombre va creciendo con estas deficiencias y con estos huecos.